Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de Conserva de Alimentos. Quiero presentarles a Cristina y a su hija, Savannah. ¿Cómo estás, Savannah? Savannah tiene 13 años. Los hemos conocido ya por 18 años. Karen tenía 3 añitos. Ella fue la maestra de cuna de todos mis hijos y de mis nietos. Así que me da mucho gusto que ella pueda estar con nosotros para enseñarnos un poquito acerca de lo que ella hace en su hogar con su familia para preservar los alimentos. Así que, turn it over to you. Good afternoon. I guess we'll pray. Let's have a word of prayer. We'll pray in Spanish? Vamos a orar. Así como están. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias otra vez por la oportunidad que nos das de aprender. Gracias porque hay personas que están dispuestas a venir, a enseñarnos, a dar de su tiempo, aún de sus recursos, y que podamos aprovechar estas oportunidades. A veces decimos, no sé cómo, no sé cómo, y cuando se presentan las oportunidades, no aprovechamos, pero nosotros queremos aprovecharlas y queremos que nos bendigas en este tiempo juntos y que podamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Cristina. Yo vivo aquí al oeste, hay que cruzar el río. Tuvimos que tomar un barco para llegar aquí. Tengo tres hijos. Sabana es la del medio. Tengo un jovencito mayor y una niña más chiquita. Mi esposo es el director del campamento de discípulos jóvenes. ¿Se acuerda que les platiqué un poquito a algunos de ustedes? Y nosotros todos vivimos en el plantel de este campamento. Hemos vivido ahí en el campo por más de 16 años. Tenemos aproximadamente 35 acres que podemos disfrutar. Tenemos un jardín muy grande. Que también gozamos mucho. Algunos años son mejores que otros. Y justo un poquito más abajo de nuestra propiedad hay una huerta hermosa de manzanas, cherries y peras. Peras, manzanas, cherries, apricots, melocotones. Y todos los años podemos ir allí a recoger frutas, envasarlas y gozarnos con el fruto de allí. Hoy les voy a hablar acerca de cómo conservar y cómo deshidratar. ¿Y por qué lo hacemos? Hay una tienda, podemos ir a comprarlo, ¿verdad? Nosotros nos encantan nuestras conservas. Así que, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué pasar el trabajo? Y algunas de las razones están muy interconectadas unas con otras. Cuando vivimos en lugares así donde cerca hay huertas con mucha fruta. Cuando están en sazón o en su tiempo, las podemos comprar a muy buen precio. Y están tan frescas y saben tan rico. Así que compramos mucho y las conservamos. No es tan bueno como tener la fruta fresca, pero como no lo podemos tener fresco todo el año, al menos sabemos de dónde vino la fruta, cómo la cultivaron y sabemos que viene de un lugar bueno. Así que nos puede ahorrar dinero cuando compras la fruta en su tiempo. O si la tienen en su jardín, ¿cuántos de ustedes tienen jardín? O ¿cuántos de ustedes les gustaría tener un jardín? Y otra vez, entre más fresco, sabe mejor. Pueden tenerlas todo el año. Saben lo que está en su comida. Evitando aditivos, conservadores, etc. Así que vamos a hablar un poquito de lo que tenemos aquí. Hay dos formas que se puede hacer la conserva. Hoy vamos a hacer la que es como un baño María, tipo agua, vapor. Y estará en una, como esta, o puede ser como esta. Como yo lo he hecho ya por mucho tiempo, poco a poco voy obteniendo diferentes cosas. Tengo una que puede, tiene capacidad para nueve de estos. O para pequeñas conservas como jalea, uno más chiquito. Menos agua para calentar. Y esto es para las frutas que son ácidas, como las frutas. Y también se puede hacer las conservas de tomate, si usted le ha añadido un poco de aceite de limón o ácido cítrico. Solo para las frutas o tomates, este método. Y entonces tenemos la olla de presión. Esto es para los alimentos que son bajos en ácido, como los vegetales. Los vegetales necesitan una temperatura más alta. Para poder matar cualquier bacteria que después se pueda reproducir en el pongo. La fruta, esto le da una, una temperatura más alta. La fruta no necesita una temperatura tan alta. También está la, eh, la, la olla de vapor. Es muy similar también a esta. Este es baño de agua, este es vapor. Ahora, para ustedes comenzar, esto es lo que necesitan y todo lo pueden conseguir en la Walmart. Necesitan una olla. Casi todas traen una de estas. Esa tiene lugar para cada pomo. Para que no toque el pomo al fondo de la olla y se rompa con el calor. Eso es una herramienta para poder aguantar sus, para poder sujetarlos cuando están calientes. Esta es una cosita interesante. Es otra vez para sacar, una vez que usted lava o hierve las tapas para desinfectarlas y están calientes para sostenerlas. Va a querer un embudo para llenar sus frascos. Y luego, incluso esto puede conseguirlo en Walmart. Esto también lo puede conseguir en la Walmart. Es un plástico de... Bubble popper. Es un palito plástico. Cuando usted está envasando tomates, frutas en pedazos, trozos grandes. Uno lo mete para que el aire que se acumuló a veces entre pedazo de fruta y pedazo de fruta pueda salir a la superficie. Esto también mide cuánto espacio hay entre la tapa y la comida. A veces le ayuda a medir cuánto espacio hay allí. Necesita frascos, tapas, que tienen otra vez ese pequeño empaque de goma y los aros. Y si tienen todo eso, ya pueden comenzar. Necesitan ahora nada más la fruta o el vegetal. Ahora mismo puse a cocinar manzanas. Vamos a hacer applesauce. Todavía están. Les voy a dar... Les voy a mostrar... La muchacha que vino a enseñarnos el jabón es su cuñada. Les voy a enseñar alguna de las frutas que yo he envasado y algunas son de mi cuñada. Ok, so I'll just start from here. These are dill pickles. Estos son pepinitos de... Pepinillos, así les dicen. Con el nudo. It even has a grape leaf from Sylvia's grapes. Tiene aún hojas de uva del jardín de su cuñada. Los ayuda a que estén crunchy, así. Y eneldo del jardín. El año pasado Sylvia tuvo muchos tomates. Esto es tomates verdes que yo los preparo para hacer un pie. Tiene pasas allí adentro. Y dice que sabe como a apple pie. So you just pour this in a crust and ready to bake. She might have to thicken it, like in a pot before she puts it in. Así que usualmente esto está listo. Ella nada más lo espesa un poquito. Lo pone en una costra de pastel y lo pone a cocinar. A hornear. Peras, otra vez, de la huerta cerca de nuestra casa. Manzanas de mis árboles. Last year we got a good crop and it was enough apples for all the applesauce we need. El año pasado tuvimos una buena cosecha y pudimos envasar bastante. Esto es puré de manzana. We have maybe six small apple trees. Tenemos seis árboles pequeños de manzana. Cherries, otra vez, de la huerta cerca de mi casa. Grape juice de las uvas de Silvia. Pizza sauce. Salsa para pizza. De nuestro jardín. Huckleberry jam. Esto es Huckleberry. Yo no sé si ustedes conocen la Huckleberry. Es una frutita que crece silvestre y aquí hay mucha. Y cuando es el tiempo la gente se vuelve loca porque es bien cara, pero es muy rica. Y se vuelve loca por todas las montañas recogiendo Huckleberries y las venden y la gente se va en familia, en grupos a buscarlas. Yo nunca he ido. Es una bolita pequeña. Es como moradita, pero no se puede cultivar, es silvestre. Así que la gente se va a buscarla. Salsa. Salsa. Apple butter. Es como una mantequilla hecha de manzana. Ketchup. Ketchup. Bread and butter pickles. Y son pickles también, pero rebanaditos. Cucumber from the garden. Oh, son pepinos del jardín. Whole tomatoes. Y pedazos o tomates enteros del jardín. Vamos a ver cómo están las manzanas. Ok, so I will now explain how to make applesauce and some of these other things. We will be making the applesauce today. Hoy vamos a hacer applesauce. So, first when you get your jars, you're going to wash them in hot water with soap. Ok. And then, I like to, after that, put them in the pot and keep them hot. And they'll be sterile too because they'll be in the boiling water while you're getting everything else ready. In fact, let me turn this down a little. El primer paso entonces es coger sus pomos que compro nuevos y lavarlos con agua caliente y jabón. A mí me gusta, después que los tengo lavados, ya meterlos en mi olla que ya está caliente para que se mantengan calientes y también se desinfectan un poco. Cuando es tiempo de rellenarlos, lo tomo, lo saco, lo relleno y lo voy a devolver a la olla. So then, for the applesauce, it's easy. You wash the apples and you cut them into quarters or half one more time, depending on how large the apple is. Para la manzana es muy fácil. Usted la lava y la corta en cuatro. Some of the other things, like pears or peaches, you will want to peel them before you can them and slice them. Peras y duraznos, hay que pelarlos antes. Pears, you peel with a peeler. Peaches, you can put in hot water and it will take, that helps to take the skin off. La pera se usa el pelador, los peaches se sumergen brevemente en agua caliente y se les cae toda la piel muy fácilmente. So you just end up preparing the fruit however you want, if you want it just in halves, if you want it sliced, if you want this, you take the pits out. Así que usted las corta a su gusto. Pueden ser en mitades, en cuadritos. Y las cerezas, hay una maquinita que les quita la semillita. Cuando hago los tomates, le quito la piel a los tomates, a la cáscara. Cuando hago salsa de pizza o ketchup, los cocino enteros y los paso por el colador, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se dice? It's a strainer. Google it, please. Colador. Colador. Es un colador, pero... Molino. Un molino, como... Que lo hace puré, que lo hace... es más que colar, es triturar ahí. With a pizza sauce, I just blend it up in my blender. Everything, the whole thing. Para hacer la pizza, nada más lo meto en la... En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. Is it raw tomatoes for like pizza sauce? Yes, I start off, but then you end up cooking it before you can it. La pregunta es si son crudos. Ella los pone crudos y después los cocina un poquito antes de envasarlos. So... Oh, that's actually a good question, because... Some things will need to be cooked before you can it, some can go in raw. Algunas cosas hay que cocinarlas un poquito antes de envasarlas, otras lo puede hacer crudo. So like pickles, like the cucumbers, pears, cherries, they go in raw. You don't have to cook them before. Los pepinillos, las peras, los cherries van crudos. You will just add hot water to them before you can. Solo se les añade agua caliente antes de sellarlos. Or a syrup. O un sirope más dulce, si así usted le gusta. But then things like the applesauce, and probably the juice, and even... And all the tomato sauces, they will be hot before you... Pero lo que es la... el puré de manzana, los jugos, y las salsas van a estar calientes, habiendo sido cocinados previamente antes de envasarlos. So, depending on what you make, it... Depende de lo que usted haga. Okay, let me check the applesauce one more time. Voy a revisar las manzanas. Ya casi listas. Ya casi listas. Now, every year, when I make the applesauce, my children are usually right in there with me. Todos los años, cuando envasamos, nuestros hijos están bien involucrados. When they were very little, they liked to help with the strain. Cuando eran chiquititos, nos ayudaban con la máquina aquella. They would stand on the chair. Se paraban en la silla a dar vueltas. They would fight over who got to spin it. Y dice que se peleaban para quién le iba a tocar. And then who got to push in, push the plunder. Y quién iba a empujar la fruta hacia adentro. And it's been nice as they have gotten older, they can do more. Like peeling and we have... She has turned her fingers black from pitting cherries. Y a medida que han crecido, ahora pueden hacer más cosas independientemente. Y Savannah, aún ha llegado momentos que sus dedos están todos negros. De tantos cherries que le ha sacado la semilla. Los jugos de la fruta. De tantos cherries. Okay. I think that's all for now until that is ready. Shall I talk about some of this? Sure. Vamos a esperar a que esto termine. Mientras tanto, vamos a hablar de cómo deshidratar. So the applesauce is almost done. But I will talk a little bit about this. So this is... Something different. Esto es algo diferente. It's called dehydrating. Deshidratando. And there's different ways that you can do it. Y hay diferentes formas de hacerlo. This is very convenient. Esto es muy práctico. So... This is called the Excalibur. Esta máquina se llama el Excalibur. And it has nine trays that you will fill up. Tiene nueve bandejas para llenar. You put it in. Lo mete. Set the temperature. Ajusta la temperatura. Set the time. El tiempo. And then you let it go. Y lo olvida. So... But you can also... You can also sun dry. Pero también puede usted secar al sol. Air dry. Al aire. Even solar power drying. I've never used it, but it's an option. Aún con paneles solares. Yo nunca lo he usado, pero es una opción. And even oven drying. Y aún en el horno. So you can dehydrate anything. Usted puede deshidratar prácticamente cualquier cosa. And dehydrating is very easy. Es muy fácil. And it's fast. Es rápido. And what it does, it removes 80 to 95% of the moisture of the fruit or vegetable. Y aproximadamente del 80 al 95% del agua es removida del alimento. And because of the small amount of moisture that's left. Y porque hay todavía un poquito de humedad que queda. Bacteria can't live in it. La bacteria no puede dividirse o multiplicarse ahí. So by removing the moisture, you're extending its life for a long time. Al quitarle el agua, estamos extendiendo el tiempo del alimento por más. Cuando uno ya lo ha deshidratado y lo pone en frascos de vidrio o plástico, generalmente dicen que lo utilice en un periodo de un año. Pero nosotros le hemos dejado ir mucho más que eso. Y nosotros también. Estamos comiendo de muchos años. Y todavía está bueno. So you can do fruit, vegetables, nuts and seeds, even sprouted green. Se puede hacer frutas, vegetales, semillas, aún granos que ya han sido germinados. And herbs. Hierbas o sazones. So here's some of the things that I have done. Estas son algunas de las cosas que yo he hecho. This is dill and it is just air dried. Esto es eneldo, simplemente al aire se secó. Hot peppers. Estas son chiles ticosos. También al aire se secaron. Green onions. Estas son cebollitas verdes. Tuve tantas. Instead of letting them go back. Así que en vez de que se echaran a perder en el jardín, las deshidraté. These are my daughters. Estas son de mi hija. Ella cultivó flores de girasol y ahí están las semillas. So you soak them in salt water. Las sumerge en agua con sal. I think we might have just kind of dry roasted them a little. Y quizás las rostizamos un poquito. Ok. Here is an example of when the fruit does not get airtight. Aquí hay un ejemplo de cuando la fruta no se sella bien. I had this in a plastic container. The lid popped open. Tenía esto en un contenedor plástico y la tapita se abrió. I didn't notice. Y no me di cuenta. So you can see how the color has changed. Y usted ve como el color ha cambiado. It's still okay. Todavía se puede comer. But it doesn't taste as good anymore. Pero no sabe tan bien. And the texture is a little weird. Y la textura también cambia. But these are much nicer. Estos son mucho más bonitos. So double check after you've sealed them. Make sure. Siempre cheque después que los ha sellado para asegurar que estén sellados. These are pears. Estas son peras. ¿Han escuchado la pera comise? Yo nunca las conocí hasta que me vine para acá. Son tan ricas. Son tan dulces que aun cuando usted las diseca o las deshidrata, se pegan porque todavía tienen mucho dulce. También estas son manzanas que las corté chiquititas. Se la puede añadir al cereal. O puede hacer como una combinación para ir cuando va a caminar. O mezclarlas con su avena, su cereal. Estas son plátanos. Había una tienda en Spokane que estaba dando las bananas orgánicas muy baratas. Así que como solo duran hasta cierto tiempo, las deshidraté y ahí las tengo. Todo eso es tofu. Estaba muy barato. 99 centavos la caja. Así que compré un montón. Lo congelé en la caja. Lo cambia un poquito la textura. Lo hace más chiclosito. Es casi como que yo hice mi propia carne vegetal. La que uno compra deshidratada, que luego le echa agua para deshidratarla. Así quedó. Así que usé diferentes sazonadores. Como taco. Beef flavoring. Sabor a carne. Chicken style. Beef style. Sabor a pollo. Chicken style. A bouillon. Like a soup bouillon. Uno como para poner en sopa con sabor a vegetal. Y uno con un sabor más fuerte a salsa china. O de soya. Lo cociné un poquito que absorbiera los sabores y lo deshidraté. Así que con esos, por ejemplo, hay que otra vez reconstituirlos con agua. Dejarlos en un poquito de agua para que se inflen otra vez y entonces los puede añadir a su platillo. And then add it to the recipe. I specifically wanted to do this because we also go backpacking. Específicamente quise hacer eso porque nos gusta mucho caminar en las montañas. And we want light food but nutritious food. Y queremos cosas que sean livianas para llevar en nuestros espaldas. Pero que sean nutritivas. Huge benefit for that. Un gran beneficio tener estos alimentos. So, let's see. One thing. How long do we leave each thing? Okay. In the oven. I don't know by heart. No, no lo sé. This will say how long to do each one. Ahí hay una pequeña guía pero cuando compra la máquina también le dice. Vegetables go faster. Los vegetales son más rápidos. The fruit takes longer. La fruta toma más tiempo. Depending on how thick you end up slicing it. Usually a quarter inch to a half inch is about how thick that you want it. And that, actually even more important than that, is to have the same thickness for everything that you're doing at once. Depende cuán grueso lo corte usted. Y lo más importante es que sea uniforme, que todos los corte más o menos al mismo grosor para que se cocinen parejo. And one thing that I use when I do apples at least, and we do a lot of apples, is to just use an apple slicer, peeler, core. Una de las cosas que usamos para hacer el trabajo más fácil, es uno de estos aparatitos que pela la manzana, le quita toda la semilla del centro y hace el trabajo más fácil. Y también las corta a todas parejitas, le sale como un acordeoncito así de manzanita. Y cuando usted deshidrata la fruta es muy dulce, pero no es porque se le ha añadido azúcar, es que se concentra el azúcar una vez que se deshidrata. Otro beneficio de deshidratar comparado con esto es que aquí retiene más nutritivos. Pero también quiere decir que no llena tanto como la conserva, no satisface tanto como la conserva. Es fácil comerse dos o tres manzanas en esta forma si te descuidas. Pero igual tiene la misma cantidad de calorías. Y puede durar mucho tiempo. Extend the life of a food. If you have extra food, you don't have to toss it. And when, that's the other thing, when you can, when fruit and vegetables is at a good price. Si tiene comida extra, no la tiene que tirar, la puede deshidratar. Y cuando la fruta o el vegetal está a buen precio, puede comprar más a un buen precio. Y preservarlo. Can I add something? Sure. Hace poco fui a una clase y una señora estaba hablando precisamente de deshidratar. Y nos estaba contando lo que a mí nunca se me había ocurrido. Ella cocinaba digamos una sopa y le sobraron cuatro o cinco tazas de sopa. Coge sus trays, vierte la sopa, la deshidrata, la corta en pedacitos. Una vez que está dura la mete en bolsitas de Ziploc y la guarda. Una noche que quiera sopa, que no tiene ganas de cocinar o lo que sea, la sacó, la hidrató con agua, la calentó y ahí tiene su sopa. Dice todo lo que me sobra a mí de lo que yo cocino, sea arroz, frijoles, sopa, todo lo deshidrato. Todas mis sobras las deshidrato. Y tiene un montón de comida guardada. Una pregunta. Para la soya. ¿Compras soya ese que vende en el mercado y la tritura y la mete ahí o cómo la...? Esta no es soya, eso es tofu. Digo tofu, el tofu. Sí, ella lo congeló. Ella dijo, yo lo congelé, luego lo saqué, lo descongelé, lo partí en pedacitos y le puse sazones dependiendo de los sabores que ella quería y entonces lo deshidrató y lo guardó. ¿El tofu lo compró? Sí, lo compró. Dice que estaba barato, coma noventa y nueve centavos. Ok, ok. ¿Es el firme, extra firme o cualquiera? Yo creo que es cualquiera el que usted quiera. ¿Es el firme, extra firme? No importa qué tofu. Entre más suave, más agua tiene. Yo creo que compré de los dos. Lilia. Cuando usted los almacena, es necesaria una temperatura o que estén muy oscuros o se pueden quedar con el grano y no se da. How do you store this after it's been packaged? I keep it, ok, so I have a root cellar. Yo tengo un, ayúdenme. Root cellar? Un cuarto frío de eso como subterráneo donde se mantiene, como un sótano frío, ajá. So I keep most of my extra canned goods in my root cellar. Y aquí mantengo mis, mis conservas. And I even have, we have our backpacking foods in a tight bin that I keep this in in the root cellar. Y tenemos toda la comida que usamos cuando vamos a caminar en las montañas en un coso plástico. This is in the cupboard. Eso están simplemente en mi cocina. These are also, these were in a, in big jars. Y estos estaban en, en frascos de vidrio. And they're just in the cupboard. Y también los tengo solo en la cocina. Um, I think the applesauce is in the middle. Yo creo que las manzanas están listas. What price is an Excalibur like this and I see several on the market that are different. It's been a couple of years since I bought. Hace varios años que compré el mío. And actually the one that I bought, it was a refurbished one. So it was a little discounted. Y el que yo compré era que alguien había devuelto por alguna razón a la compañía. La compañía los revisa, los hace otra vez en un estado perfecto o lo mejor posible y los revende. Así que uno los puede comprar más baratos. En inglés se llaman refurbished. No sé cómo se llaman en español. 150, maybe. 125, 175, depending on what. One like this? Yeah. Oh, I think it's more than that now. I think so. ¿Dónde los puede encontrar en ese, ese refurbished? En, en, en... ¿Ah? ¿Este? No, no, no. Cuando ya la compañía los me paga y los vuelve a... En la misma compañía le dice, ¿Usted quiere uno nuevo o quiere uno refurbished? No. Ahí le dan la opción. Y los mismos tienen garantía y todo. Se lo venden con todo tipo de garantía. Tengo sentido que también puede haber hacerse deshidratación en el horno. Si uno no tiene la máquina y quiere deshidratar, ¿a qué temperatura tiene el horno? Ella mencionó que también se puede hacer en el horno. What temperature is for oven dehydration? It would be the same when you look it up. Some stoves can only be at a certain low temperature. Hay algunas estufas que solo llegan hasta cierto grado, que el máximo o el mínimo es... Puede variar de estufa a estufa. No sé. Casi siempre, en línea, fácilmente se puede encontrar una guía para saber, dependiendo del alimento, cuánto tiempo mantenerlo. Ya sea en esta máquina o en el horno o... No creo que ella tiene... Ok, les voy a leer algunas de las... Oh, sorry. Algunas de las temperaturas que ellos recomiendan. Para frutas, 135. Y aquí usted lo pone en 135. Vegetables 125. Vegetales 125. Herbes can be even lower. 95. Para las hierbas de sazón y demás, menos a 95. Even room temperature, we'll let them... Y aun si las deja secar al aire libre, también se van a secar. So, in your oven, I don't know what settings, how low it can go. Sometimes it's too high. No sé en su horno. No le podría decir exactamente. Ok. Ahí puedes meter también con la piel, las frutas... You can also... The question is, you can also dehydrate even with the skin on, right? You can. Yes. You can. And there's a lot more that you can dehydrate. If you're more... I mean... Apples, you can leave the skin on even the pears, if you want it. Of course, it... It doesn't quite dry up and shrivel like... Like it does without the peel. No, el resultado no queda tan... Es fine. Tan bonito o tan crujiente cuando le deja la cáscara o la piel, pero también está bueno. I'll add something else. Yeah. Hace unos años tuvimos... Nosotros no hemos tenido muy buena suerte con el jardín. Nunca. Pero un año tuvimos mucha cebolla. Mucha, mucha cebolla. Y deshidraté mucha cebolla. Todavía la tengo. Y a veces cuando alguna tienda pone en venta los... Green peppers... Los chiles rojos o los verdes, morrón, chile morrón. Compré un montón y deshidraté. Y también el plátano madurito. Cuando está bien madurito queda muy rico deshidratado. Y no lo tiene que tirar. O lo puede congelar para smoothies y demás, pero también lo puedes hidratar. ¿Por qué alguien no lo mete a ver en cuánto está una máquina en su teléfono? A ver en cuánto sale ahora una máquina de Excalibur. De nueve... De nueve bandejas. Sí, esta es una de las mejores marcas. Excalibur. Incluso ahora hay un producto nuevo que es freeze drying. Que congela la fruta. Pero es una máquina carisísima. Muy cara. Pero también prolonga la vida, por así decirlo, del alimento aún más. 329. Ok. 329 para Excalibur. Oh, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué les iba a decir? Muchas veces la gente va a seminarios, a las ferias donde están vendiendo cosas y se anima y compra algo y se lo lleva para la casa y nunca lo usa. Nunca lo usa. Yo tengo un par de cositas así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cansan o quieren limpiar la casa, la ponen en venta, en Craigslist. Vélelo. De vez en cuando haga su búsqueda y usted puede... Las Champion Juicer para hacer el jugo se encuentran... Yo casi siempre que me meto encuentro una de uso. Así que... A veces... Orando, señor, que aparezca una. También. Yeah. Find out other places. Exactly. Impulsive buyers that then don't do anything with it. I need this. Yep. And then you were talking about the freeze drying. Right. It's so expensive. That's what I said. The freeze dryer is very, very expensive. Maybe a couple of families keep going on. ¿Ah? Ella dice, quizás un par de familias compran la freeze dryer, la que congela, y entonces le pueden sacar el provecho, pero sí son muy caras. 5,000, 6,000, yo no sé. Oh, mention one more thing with this. With this. You can also make, like, fruit roll-ups. También puede... No. También puede hacer como un puré de una fruta. Ya ven esos que venden para los niños, que es como una tirita de fruta que enrollan y se hace muy rico también aquí. They will... They actually make special trays instead of the screen. It will be like... Almost like a... Like a silicone mat that you can just... Mm-hmm. Lo único que cambia es uno de estos diferente, para cuando quiere hacer este tipo de... de dulcito, de caramelo, o como quiera hablarle. No tiene huequito, sino que es liso. And then you will dry it just like any other. Y lo mete en la máquina como cualquier otra fruta. And then you can roll it up and cut it up. Y entonces lo enrolla y lo corta y lo guarda. Entonces le puede poner papel encerado también. Can you use wax paper? I have used wax paper. Yo lo he usado. Sometimes it sticks. A veces se pega. So... I don't know if different brands are better. You might have to experiment. No sé si la marca haría una diferencia. Parchment paper might work too. Quizás el papel parchment... No sé cómo se dice en español, pero... No, no es encerado. Es diferente. Ajá. Que se puede meter al horno. Se puede meter al horno. Se puede meter al horno. Papel destraza. ¿De qué? Papel destraza. No, destraza. Destraza. No, destraza. ¿No es eso? No, el papel destraza es el que se usa para los bolsas de España. No, destraza es el horno. No, es diferente. Ok. Ok, vamos a hacer el puré de manzana. So... There aren't a lot of steps. It's just the cooking can take a while. No son muchos pasos, pero el cocinarlo pues tomó tiempo. I'll get one more. I'm going to move it over here. Y el que se porte mejor se lleva el... El frasco lleno de manzana. No. No, no. I'm going to move it over here. Sorry. Oh, I guess I need one more. A scoop without holes. Ok. I'll get it for you. Can I call my tears? Un voluntaria? Do you need two? No, no. esta es una... es solo llamada a straighter y hay una crema aquí que vamos a hacer la salsa no, ella quiere uno no, ¿dónde está? esta es muy difícil para mí ¿Quieres algo así? ¿Quieres algo así? Ok, déjame verlo ¿Por qué? 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 si pido que la olla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? una taza más can you hear me george can you hear her or do i have to get closer to her permiso gracias so when it goes through the strainer i don't know how it does it but it does it it squirts out the applesauce here and out the back side all the the core the seeds and the peel stem if there is any will just shoot out the back there is a spiral thing that pushes it all through so here is the part that my children love and you just push it through and gently push it through and it will come through so that's the idea so who wants to spin who wants to make a bit of puree you go ahead and scoop it in for her scoop it in for her and then i guess you can push or one of you can push and then if anyone else can take it from me and if someone wants to try it you can push it through and then we will put it all together in the bowl and now we will put it all together in the bowl me gusta combinar diferentes tipos de manzana cuando hago la salsa de manzana este es un solo tipo mi favorita es la Fuji y la Johnny Gold y las tienen las dos en la huerta cerca de casa y también tenemos en casa pero cualquier tipo de manzana es muy buena la honey crisp el sabor cambia y se hace más interesante cuando se combinan varios tipos si usted quiere un puré de manzana más agrio le puede añadir la manzana verde la que viene verde de diferente marca diferente variedad y mis dos manzanas preferidas para deshidratar son la honey crisp y la granny smith verde aunque es agria cuando es fresca tiene mucha azúcar también y cuando se deshidrata es dulce y agria a la misma vez así que es un sabor muy rico creciendo yo en mi casa solo teníamos golden delicious y cuando nos mudamos aquí que teníamos manzanas de Washington muy diferente muy rico se puede decir si usted quiere lo que sea su preferencia pero yo no le añado nada de azúcar me corrijo hicimos un puré con árboles de manzanas silvestres y ahí sí tuvimos que añadirle un poquito de dulce pero es interesante ir a buscar esas manzanas silvestres una espátula una espátula una espátula es he ido a seminarios donde envasan mangos y le ponen jugo de lima bueno de limón verde hay algunas frutas que con exponerlas al oxígeno se ponen negras como el aguacate el durazno entonces cuando uno le añade limón lo preserva mejor ¿quién puede buscar en el internet cuánto cuesta un strainer? así como este para tener una idea por favor cuando coloque el puré de manzana en sus frascos debe estar caliente así que si usted está trabajando solo y quizás se enfría un poco quizás debe calentarlo antes de envasarlo pero lo vamos a poner así también puede hacer puré de pera muy rico o combinar la manzana y la pera tú puedes hacer lo que quieras con todas las frutas no creo que he hecho puré de cerezas pero también usando el puré de manzana ahora puedes hacer mantequilla de manzana es más concentrada, más durita se cocina más para que pierda, se evapore más el agua y queda más espesa y se le ha hecho un poquito de dulce se endulza un poquito ¿no? oh, es muy drástico es muy drástico es muy drástico ¿no? ¿do we need a little container? another here, I'll just grab this at least catch it and then ok, another ¿no? ¿hay alguna diferencia en envasarlo cuando está frío o caliente? yo quiero cocinarlo lo menos posible yo quiero cocinarlo lo menos posible porque entre más se cocina más se pierden los nutrientes no significa que no puedas hacerlo algunas personas le gustan las frutas le gustan las frutas con una salsa de sirupo como los duraznos a veces les gusta calentarlo con el agua endulzada si uno endulza el agua calentarlo y entonces enfrascarlo caliente las dos cosas yo trato de no cocinarlo tanto la manzana en agua you're going to use the water bath for the applesauce, right? let me just check un par de cositas más que quiero compartir con ustedes mientras se cocinaba la manzana yo tenía los frascos aquí calientes lo herví un poco para esterilizarlos un poquito y con las tapas tienen que sumergirlas en agua casi hirviendo como por 10 minutos también lo esteriliza y suaviza ese aro de goma para cuando usted selle sea más flexible y selle mejor y los voy a dejar ahí hasta que lo necesite les voy a añadir algo el año ay, se cayó ay no el año pasado bueno, durante estos últimos dos años aquí ha sido bien difícil encontrar frascos para envasar es como que la gente compró todo lo que había porque comenzó a ver la necesidad de lo que estaba sucediendo y el producto se escaseando por aquí y por allá y no se encontraban frascos por ningún lado poco a poco han regresado a las tiendas así que algo para mantener tener en mente también en Craigslist mucha gente tiene que que tiene de la abuelita, de la tía que se murió, que se yo y los venden esa es la oportunidad para comprarlos en vez de pagar el precio nuevo en la tienda comprarlos usados estos se pueden usar y usar y usar y usar estos generalmente hay que reemplazarlos y tenerlos nuevos para cada envase así que si usted quiere comenzar a envasar tome en cuenta que un día quizás no puedan haber y guárdese un poco de de estas tapitas y busque frascos ¿Estas? Sí Sí, a mí también Cristina Cristina, have you had experience with these getting rusty? Sí, sí ¿Se compran individuales? No, vienen en cajitas No, sí pero quiero decir separados de los frascos Sí y esos frascos vienen en diferentes tamaños hasta hay unos más grandes yo nunca he enfrascado en esos ¿Tú has enfrascado en los grandes, Luisa? ¿En ese tamaño? Yo sí ¿Sí? ¿Lo enfrascas en ese? Ah, ok ¿Y en una de estas? ¿Te cabe? Sí ¿Alguien buscó cuánto vale la strainer? No sé pero pon applesauce strainer fruit strainer Cristina ¿Qué es tu experiencia en la vida de la barra? ¿Lo que dice el libro o lo que hacemos? Este es el más viejo de ellas del 2018 2018, 2019 2018 uno le escribe el año ¿no? para saber cuánto tiempo hace que lo tiene guardado ¿Están usando de 15 años? Nosotros estuvimos usando hasta de 10 años yo creo el libro no le va a decir eso el libro le va a decir cómanselo en dos años en tres años pero o sea el envasar es para comérselo no para guardarlo exacto pero a veces pasa uno no se come todo lo que envasó se guarda ¿ah? guardarlo en caso de emergencia también lo ideal es lo ideal es que usted esta temporada envasa y lo pone detrás y se va comiendo lo que está más viejo ¿verdad? y si usted es así súper organizada eso es lo que va a hacer ok ella usa su estufa de leña es más exactamente mi vecina deshidrataba en su estufa de leña venden unas cositas se ponen en la estufa de leña y con el mismo calor que calienta la casa deshidrata la fruta Ana Ana oh wow así que interesante ¿verdad? ahora miren ¿en cuánto tiempo hicimos? how many jars you get out of here? ok this one I'm not going to be able to fill it I usually need one more pot to get the whole thing at least five maybe six cinco, seis ¿en cuánto tiempo? I just wanted to bring one pot ok so I'll bring this do you have a chance yes ok ok ¿ustedes creen que esta sabe como la de la tienda? no para nada para nada taste nothing like store-bought ¿eh? taste nothing like store-bought and every batch will be unique y cada vez que usted procese va a tener un saborcito diferente there is one thing you can see if I can find it um there are a couple metals that you should not use while you're canning um like aluminum iron and copper I think aluminio cobre y um hierro o no no es hierro cobre cobre aluminio y iron bueno hierro como esos trastes negros que son pesados no los quiere usar cuando estén basando porque pueden alterar el color de la fruta ¿esto es aluminio? tengo una pregunta ¿está que existió? ¿está que existió? nosotros que vivimos en Texas y que es más caliente yo lo guardaría en el refrigerador también para que estuviera fresa guardaría ¿qué? ya la conservo no tiene que refrigerarla aunque esté caliente oh bueno el mejor lugar es un lugar fresco fresco si tiene espacio en su refrigerador para toda su conserva una vez que está dentro de aquí pasó dos años y yo lo saco mientras no lo hablo todavía ¿qué duración tiene para que lo hablo? por eso ella dijo que ella tiene de 2018 otros han dicho que hasta de 10 años están exacto ella va a explicarnos el proceso de sellamiento que es importante para saber si todavía está bueno exacto la fecha ¿y qué es? porque ¿sabe qué? yo a veces cogía mis pomos y decía ¿qué será? ¿qué será? ¿será para el desayuno? ¿para la cena? no me acordaba lo que era o sea que cuando ya está sellado está al vacío ajá ok entonces así es como se usa el recuérdeme el embudo hay dos tipos de tamaño de boca regular y ancho tengo preferencias dependiendo de lo que esté haciendo regular es más barata la tapa cuando tengo pedazos de fruta grandes uso la boca ancha más fácil de rellenar los frascos pero usted lo puede usar como quiera yo se me quedaron mis frascos Judy nos prestó sus frascos you used hers you did oh pero I went to the bag she says we have she says we have to return them full no me lo voy a llevar una vez usada la tapa esa que está tocando ya no se puede volver a usar no corre el riesgo de que no se lleve bien la próxima vez pierde pierde no es tanto como esa como deshidratar pierde algo si pero esta pierde más por la temperatura alta mhm para Rosana pero por preguntar a ella si hay algunos problemas por el botulismo ah he wants to know if you've had any problems with botulismo no I even messed up one time and I made salsa in the water bath without anything extra like lemon juice or citric acid una vez incluso yo envasé salsa mexicana en este método en vez de este método y no pasó nada nos los comimos yo también envasé pura salsa Luisa water bath en este en este not pressure no en la presión a mí todas nos las comimos nunca nos pasó nada aquí estamos it was a mistake it was the first time it was it was yo lo hice como error porque mi intención era ponerlo aquí pero lo cociné aquí dijo ella hermana donde pueden conseguir las hojas especialmente para hacer tipo de ruta where do you find pots to do grape juice like any pot right yes there's a special steaming juicing pot you put it in the top and then the juice goes to the bottom and it comes out a spout hay como una olla especial donde tiene como una canastita y uno mete la uva se al vapor se cocina y tiene una cosita por donde sale el jugo pero donde lo puedo conseguir where can you buy it online en línea so one more thing una cosa más les voy a dar un ejemplo aquí digamos en este pueblito tan chiquito de Colville Chihuila unos apenas que tres mil habitantes tiene Chihuila por ahí hay varios lugares donde usted puede conseguir estos equipos si va a Colville todavía más casi todas las tiendas tienen todo este equipo incluso ferreterías como una grande que hay que se llama North 40 que vende todo tipo de cosas todo tipo de construcción de todo usted puede encontrar todo esto ahí también Menards tiene Ace Hardware aquí tiene Bi-Mart Bi-Mart ¿Quién dijo Bi-Mart? Bi-Mart pero estas cosas van a comenzar a desaparecer se los garantizo porque ya sucedió y con lo que se espera en relación a los alimentos y la escasez que están anunciando ármense de algunos pomos y hagamos algunas conservas sobre todo cuando la fruta está barata o los vegetales Deshidratar nosotros deshidratamos mucho tomate Luisa yo sé que deshidrata mucho tomate todo se puede deshidratar todo ¿Qué quieres hacer con los duraznos? ¿Peaches? ¿Tú brindas peaches? Sí ¿Con qué? ¿Dónde están los duraznos? ¿O que si se pelan o no? Sí, se pelan Para hacerlo también así ¿O para envasarlos cortados en pedazos? Digamos ¿Cómo han preservado tus peaches? ¿Qué has hecho con tus peaches? ¿Los he congelado? ¿He conservado algunos? Mi familia le gusta más la pera Así que hago mucha pera y me como los duraznos frescos También hago jalea de durazno Y los congelo porque nos gustan en smoothie Pero los haría así en pedazos Los pelos los corto y los envaso y los congelo con un poco de dulce Y les pongo un poco de jugo de manzana o un poco de azúcar si los quiero más dulcitos So, I know some families that love peaches y that's all they do Hay familias que nada más les gustan los duraznos y es todo lo que hacen They don't like the pears ¿No les gusta la pera? ¿Puedes congelar con honey? ¿Puedes congelar con honey? Sí, puedes Just find a recipe porque online diferentes lugares En línea hay mucha información en cuanto a cuánto ponerle de miel cuánto tiempo cocinarlo procesarlo etcétera En las universidades digamos aquí en este pueblito chiquitito hay una oficina donde usted puede ir y le dan toda la información acerca de cómo envasar oficinas que ayudan a promover la agricultura la conserva de alimentos etcétera Muchas recetas información Es más nuestro colegio tenemos una extensión de un colegio más grande en Espocana allí dan muchas clases y en los colegios de la comunidad usualmente dan muchas clases de conserva de alimentos también Una explicación rápida de cómo concebó la pera Again quickly review how you did your pear So for the pears I peeled them with a peeler La pelé Then I would cut them in half La corté en la mitad Then I would take a little spoon and scoop Le saco lo del medio con una cucharita Scoop out the center Cut it and depending some of the pears are so big I will third or quarter or smaller Dependiendo el tamaño de la pera Quarter them one more time La meto Fresca Caliento el agua A veces lo hago con jugo A weak juice Como un jugo más ralito O una cucharadita de azúcar leñado Lo he hecho solo con agua No sabe bien El azucarar un poquito ayuda no sé al sabor Y entonces si no quieres el azúcar el jugo también funciona Y lo que le ponga caliente Si es agua si es jugo primero hay que sellarlo Y cada fruta va a llevar un tiempo diferente de procesamiento Así que los llené todos Yo sé que no están muy llenos Pero para despejar si puedes usar Ahora dicen un cuarto de incho Eso no es suficiente Apple gusta expandir Dice las recomendaciones que deje un cuarto de pulgada entre la parte de arriba de la fruta y la tapa del frasco Pero yo recomiendo por lo menos media pulgada porque la manzana le gusta crecer un poquito O si no sale y se hace un entrego Y también puede tener un efecto negativo sobre el sellamiento Cuando está aquí en la olla lo va a servir Y va a hacer que hierva y que haga burbujas y entonces se va a querer saliste No quiere que se salga ¿Se puede llenar solo hasta la mitad si eso es lo que le quedó Este va a ser más tiempo que uno pequeño obviamente Así que no mezcle los tamaños Si lo va a cocinar cocine todo de un tamaño para que le dé el tiempo requerido a ese tamaño y si son todos de este tamaño entonces cocínalo junto para que le dé el tiempo requerido a los más pequeños Y si lo mezcla tiene que entonces procesarlo a la necesidad del frasco más grande en cuanto al tiempo no al más chiquito Se limpia la orilla bien hay que limpiarle y quitarle cualquier residuo de fruta Y ahora es tiempo de ponerle la tapa que ha sido hervida está caliente por eso el imán lo pone ahí en el centro por eso la olla ella nos mostró que viene con esto para que no tope abajo y se rompa el vidrio ¿Has tenido frascos en esto? Sí Se han roto sus frascos en ocasiones porque ha sido muy grande la diferencia entre el frasco y el agua a donde la va a ir a meter lo apague para que se enfríe un poquito antes de ponerlos otra vez en el pero trato de mantenerlos lo más caliente posible cuando le pone la argolla solo lo aprieta un poquito no mucho un poquito si usted lo quiere que tenga un poquito de flexibilidad para que escape un poquito el aire a medida que hierve y está listo para cocinar cuando lo cocina quiere sumergirlos quiere sumergirlos que queden tres pulgadas sin sumergir dos a tres pulgadas sin sumergir sin sumergir sin sumergir cuando se sumergir cuando se sumergir usted quiere dos a tres pulgadas de agua oh ok dos o tres hacia arriba la del vapor obviamente usted solo lo pone aquí y llena un poquito de agua ven esta solo lleva un poquito de agua y es al vapor pero cuando es al baño de agua entonces la cubre hasta arriba dos o tres pulgadas la que yo tengo es así nunca he hecho esa esta tú usas la otra ok la mía es de vapor aquí aquí yo usamos el vapor ¿yo hago? porque es el film oh mi Dios tenemos un filtro super duper super duper dos o tres pulgadas dos o tres pulgadas so how do you get this covered with water oh you're gonna bring it down ahora lo sumergimos si alguien quiere venir y mirar si alguien quiere venir what happened I leave post when my friends are down ok let me go talk to them come here they're canning can you wait for grandma I'm gonna go talk to la de so then you'll heat the water until it starts to boil así que usted hierve el agua hasta que empiece a hervir as soon as it starts to boil you can start your time y enseguida que comienza a hervir usted comienza a marcar el tiempo entonces so you're gonna do it for 25 minutes si lo va a hacer por 25 minutos what is your elevation here do you know? ¿cuál es la elevación aquí? I don't I'm guessing it's it's under 3 3,000 or so oh yeah menos de 3,000 pies de altura usted tiene que considerar a la altura que usted vive your elevation because the higher your elevation the longer you'll have to process entre más alto más el tiempo de procesar and all the instructions will tell you y todas las instrucciones le van a decir le van a dar 0 to 1,000 is so much time 2,000 to 3,000 is so much time so here is 25 de acuerdo a la altura que usted esté aquí 25 minutos una vez que empiece a hervir usted le quiere bajar un poquito para que no sea un hervor tan rápido así que simplemente vigílenlo y lo baja un poquito y si lo bajó demasiado y viene a chequear y se da cuenta que casi como que se apagó súbale otra vez y retrase un poquito su reloj porque usted quiere que esos 25 minutos sea de hervir un hervido uniforme mientras está hirviendo va a llegar a una temperatura que va a matar cualquier bacteria y también el aire está saliendo de los frascos para que cuando usted lo saca y se comienza a enfriar al enfriarse hace un vacuum y se sella usted va a escuchar cuando todos se están sellando todos estos están sellados si no estuvieran sellados usted le podría decir y le hace un sonidito este no se mueve y usted lo chequea asegurándose que todos hayan sellado bien antes de guardarlos si tiene uno que no selló sucede se lo come o lo puede procesar otra vez a veces puede ser que haya algo con la tapa o con el frasco se lo puede comer o tratar de sellar otra vez ok so now we it has to heat up we just wait do you also sterilize the rings not so much no tanto solo que estén lavados solo tamaño diferente si se rompe un frasco y se llena todo eso hay adentro de comida tiene que sacarlo y comenzar de nuevo he hecho las dos cosas a veces simplemente lo he dejado he tenido frascos de manzana que se rompen de pepinillos de peras y de cerezas casi siempre se rompe de abajo porque he estado muy apresurada y el cambio de temperatura ha sido la razón que se me han roto entonces usted escucha y sabe que se le rompió se puede esterilizar en la máquina de lavar platos tengo que pensar o tener tiempo o tener el factor tiempo en mente porque mi lavadora de platos toma mucho tiempo pero si se me ha roto pero si se me ha roto often times si se me ha roto in the dishwasher I end up having to put it in my hot water anyway to stay hot but it would be nice if it was time just right take it hot from the dishwasher they also recommend not to applesauce and some of the fruit purees are pretty much the thickest solidest things that you want to can el puré de manzana es una de las cosas más espesas que usted va a querer conservar una vez quise procesar un puré de calabaza tenía muchas calabazas pero no encontrar información de cómo hacerlo y después me di cuenta que era que no lo recomiendan porque es muy espeso y el calor no lo penetra suficiente para cocinarlo en una forma que sea segura así que la pelé y la corté en cuadritos pero fue demasiado así que la hice puré y la congelé alguna otra pregunta nada que sea más espeso que un puré como ese alguna otra pregunta todo claro si es vegetales tienen que ir en la de presión the question the question is can I do soups can I can soups how long you cook the vegetables I do not remember off the top of my head it depends on the vegetables it depends on the vegetables even the fruit has different hay un chart que le dice a uno exactamente even like the pizza and salsa and ketchup you have to cook it for 25 simmer it for 25 minutes las salsas de tomato realmente se cocinan un poquito en la olla como por 20 a 25 minutos antes de envasarlo no recuerdo cada fruta y cada vegetal va a tener un tiempo diferente busque en línea para que exacto if you don't quite remember how you do that you can youtube they can show lots of basic things they saw the ball book and walmart they told you everything the ball book is also very good yes alright any other dehydrators that i've seen some round ones in walmart are they worth buying um the best thing about this it dries very evenly some of the other ones don't dry as evenly and so it can be tricky you take the tray and you rotate take the bottom until it all gets a chance algunas no son tan eficientes tiene que rotar las charolas y casi ninguna tienen nueve esta es una de las pocas máquinas que tienen nueve charolas las charolas las charolas es precisamente freidora deshidratadora y tostadora y yo puse a deshidratar las manzanas ahí toda la mañana toda la tarde toda la noche y eso nunca se decir cuando tratan de hacer tanto en una sola máquina como que esta también toma horas pero estás hablando de nueve bandejas pero puedes ir viendo el proceso que está trabajando también estaban igual que cuando las puse usted va a disecar algo y corta y corta chile morrón cebolla y está la bandeja llena y usted la mete y cuando la saca después que deshidrató se hizo así un poquitito así de una bandeja que estaba llena es lo que pasa es que van a tener tiempo diferente así que lo mejor es un solo producto a la vez muy bien 25 minutos they want to know a little bit more about pressure se dañaron porque era aquí no aquí porque es un low acid food do you put anything in your vegetables when you can them it depends on what it is so green beans I'll just put some salt and water salt and water si son ejotes zanahoria lo mismo y a veces ni sal le pongo solo agua caliente me gustan mucho los ejotes envasados pero no los comimos todos no pude traer es muy fácil muy fácil se hace más más caliente aquí y los vegetales lo necesitan la acidez evita la bacteria este necesita más procesamiento para evitar la bacteria que se desarrolle dentro del frasco cada alimento es diferente es un poquito diferente va a sentarse en el agua pero como esa presión la presión y el vapor a veces he usado dos y puedo hacer dos capas de de pequeños frascos las instrucciones le van a decir hasta qué nivel de presión cocinarlo dependiendo de lo que está procesando y su elevación y su elevación yo compré uno nuevo y hace más precisa la cantidad de libras de presión que va a ejercer cuando lo cocino así que yo no tengo que ajustarlo constantemente los mismos frascos funcionan en cualquier método ya Música Música